Maquillaje económico que vale la pena comprar. Número 1. Si quieres una base para el rostro, la CoverGirl Simply Ageless Foundation. Es buena para la piel, tiene protección solar y tiene tremenda cobertura. Número 2. Si necesitas un corrector, el Instant Age Rewind de Maybelline. Excelente para piel madura, bien pigmentado y no se corta debajo de los ojos. Número 3. Es del Mega Glow Makeup Stick de Wet n Wild. Súper pigmentado, fácil de manejar y excelente para hacer tu contorno. Número 4. Y también de la línea de Wet n Wild es el polvo translúcido Photo Focus. Este polvo tiene una textura bien fina y ayuda a minimizar la apariencia de tus poros. Número 5. La Voluminous Máscara de L'Oreal. La máscara que tengo puesta y hace que tus pestañas se vean súper largas y súper abundantes. Número 6. Si estás buscando sombra para ojos, la paletita de Wet n Wild Color Icon es para ti. Tiene colores hermosos y es súper pigmentada. Número 7. Si estás buscando un Lip Gloss, este Lifter de Maybelline es para ti. Contiene ácido y alurónico y hará que tus labios luzcan espectacularmente brillosos. Número 8. Este Multi Stick de Elf. Este es un producto versátil que puedes aplicar tanto en las mejillas como en los labios y en tus párpados. Número 9. Este Brow Shaping Gel de la marca Milani. El mismo ayudará a que tus cejas tengan un poco de color y luzcan un poquito más abundantes. Número 10. Y para finalizar es esta cera para cejas de la marca Elf. El producto hará que tus cejas se queden en su sitio y te ayuda a tener ese efecto de laminado. Así que ya sabes, chica, no tienes que gastar tanto dinero para conseguir productos que sean buenos y económicos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!